Yo quisiera contarles rápido nuestra experiencia en Medellín y no solo voy a hablar como alcalde, voy a hablar también como ciudadano que me tocó vivir la época más dura en Medellín, esa década de 1983 a 1994, la década más difícil que ha tenido, creo, cualquier ciudad en América Latina en el mundo en materia de violencia, pero sobre todo dar un testimonio de que sí es posible lograr avances cuando se trabaja de manera articulada. Yo creo que no existen fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas certeras y una de ellas es el trabajo en equipo y eso fue lo que le pasó a Medellín. Cuando toca Fondo Medellín hubo algo que hizo que nos juntáramos como sociedad, entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil y ahí comenzó un proceso, un proceso que está en marcha, un proceso que no ha terminado, un proceso al que le falta mucho y tampoco creo, y creo que es importante en estos espacios que no se hable de, a veces como lo han titulado, el milagro de Medellín. Yo creo que primero no es un milagro, segundo no hemos terminado y lo otro es que ha costado mucho y va a costar mucho más en adelante porque falta demasiado, no solo a Medellín sino a cualquier ciudad del mundo. Si me ayudan con la presentación, por favor. Miren, cuando nosotros entramos en esta fase tan difícil, pues lo primero es poner en contexto dónde estamos nosotros, por supuesto en América Latina, nuestro país, nuestro departamento, nuestra área metropolitana, somos una ciudad de dos millones y medio habitantes, el área metropolitana somos cuatro millones y medio habitantes con muchos retos sociales, cómo empieza a generarse una ola de migración del campo hacia las ciudades en la década de los 70 y de los 80, no solo a Medellín sino en las ciudades de América Latina y cómo empiezan a aparecer esas expresiones tan fuertes de ilegalidad. Pero antes había empezado también la época de la industrialización en Colombia, en Medellín y cómo podían pasar cosas tan buenas y al mismo tiempo cosas tan malas y tan negativas. Esta es la peor época que nosotros llegamos a vivir. Es decir, solo entre 1983 y 1994 nosotros llegamos a tener 46.612 muertes violentas, sin hablar en épocas previas o posteriores o en otros lugares, solo Medellín, 46.612 muertes violentas. Y lo primero es que nosotros no somos una ciudad mafiosa, nosotros somos una ciudad víctima de la mafia y hay una diferencia muy grande. ¿Y por qué hemos querido nosotros empezar un proceso de contar la historia? Yo creo que es muy importante entender que si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno. Y la historia de violencia de América Latina la han venido contando de otra forma, a través de las series, a través de espacios, donde se ha puesto en lo máximo, se ha puesto a los victimarios y no a las víctimas. Y nosotros lo que hemos querido es que se cuente esa historia desde el espacio correcto. Para nosotros, este es un tema donde hemos logrado construir una ciudad resiliente. Quienes han ido a Medellín, quienes conocen Medellín, aquí muchos conocen esta historia. A mi general Naranjo que tanto le tocó dar esa lucha y tanto le ayudó a nuestra ciudad, sabe lo que eso ha significado y todavía los retos que tenemos nosotros. Pero creo que uno podría decir, ¿cómo pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991 a ser hoy considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo? Miren, el mundo tiene 1.961.967 ciudades. Y solo 5 ciudades del mundo tienen un centro aliado para la cuarta revolución industrial con el World Economic Forum. Están ubicadas en Japón, en China, en India, la central en San Francisco y la otra es Medellín. Es la única ciudad del mundo en habla hispana que tiene un centro aliado para la cuarta revolución industrial. Pero ¿cómo llegar allá? Pues ya les voy a mostrar qué ha tenido que ocurrir durante todos estos años para llegar a ese punto y que Medellín sea considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo. Nosotros definimos un modelo de gobierno donde la confianza es el eje, la confianza y la cultura ciudadana. Donde está la seguridad integral, la oportunidad para todos y la cultura ciudadana. Este es el mapa de nuestra ciudad. Acá en este mapa, esta parte donde está, esta zona es la zona urbana de Medellín. Esta es la zona de los corregimientos. Estas son las llamadas comunas y este mapa ilustra mucho que ha venido pasando en Medellín en los últimos años. Y no solo hablo en los años de mi gobierno, sino en muchos años, que eso es algo importante que ha pasado en Medellín. Se ha logrado dar continuidad en los procesos más allá de los cambios de gobierno. Yo, por ejemplo, llegué por firmas. Yo no llegué con ningún partido político. Salí a la calle, recogí unas firmas, me avaló la ciudadanía y ganamos. Pero reconocemos lo bueno de todos los gobiernos anteriores. Y no entramos tanto en conflictos políticos, sino que decimos, hay una base donde está la ciudad. Hacia dónde vamos, cómo lo bueno no solo lo continuamos, sino que lo mejoramos. Y creo que es algo cultural que ya se generó en Medellín. Y esta inversión localizada muestra cómo en las zonas más violentas de Medellín, que son las zonas donde más dificultades hay, donde falta más desarrollo económico, es donde concentramos los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros es más importante el mapa social que el mapa político. Que nosotros invertimos los recursos donde se necesita y no necesariamente donde obtuvimos los votos. Que no entramos tampoco en discusiones que no tienen sentido sobre si la seguridad es de izquierda o derecha. La seguridad no es de izquierda ni derecha. O sea, es un derecho, hay que garantizarlo. Y uno necesita las acciones de contención en contra del crimen organizado, pero al mismo tiempo toda la oferta social. Se necesita. No hay un solo lugar en Medellín donde uno solo pueda resolver el problema. O con pie de fuerza o solo con educación. No. Necesita las dos al mismo tiempo. Las dos. Y con la misma intensidad para poder ir generando ese cambio. Gracias a esa inversión localizada, hoy desde que se mide el índice de desarrollo humano y desde que medimos en la ciudad el índice multidimensional de calidad de vida, al 2018 tenemos el punto más alto en calidad de vida. No significa que sea el ideal. Todavía las condiciones de desigualdad en nuestra ciudad son muy altas. Todavía hay grandes condiciones de pobreza en el territorio. Y lo que nos muestra la gráfica es que esa inversión localizada sí nos permite ir cerrando brechas sociales. Es decir, ir por un camino correcto, pero que falta demasiado. Seguridad integral. Yo creo que esa imagen nuestra habla por sí sola. Es cómo se actúa hoy en el territorio. Cómo es muy importante la institucionalidad a través del uso, por supuesto, de las herramientas que tiene el Estado, pero que si no invertimos al mismo tiempo en educación, no podemos superar la brecha social. Yo estoy convencido que a las estructuras criminales hay que combatirlas. Y no puede haber discusión en eso. Pero tampoco puede haber discusión que la única forma que nosotros tenemos para cerrar las brechas sociales en América Latina o en cualquier ciudad de América Latina o Colombia o del mundo es a través de la educación. Yo estoy más que convencido y ahorita les voy a mostrar más adelante cómo Medellín y creo que muchas ciudades del mundo y de América Latina hemos venido avanzando en coberturas desde buen comienzo, que es la atención a los niños entre los 0 y los 5 años, cómo tenemos buenas coberturas de primaria, secundaria y media, pero cómo nos estamos rajando en educación superior, que es donde se nos están llevando a los jóvenes para las estructuras criminales. Lo que hemos definido es una política criminal, autogobernanza, infraestructura de tecnología, confianza y seguridad. Y vamos a mostrar cómo nos hemos venido azorcando a la ciudadanía. Esto ilustra mucho además esta imagen de qué es lo que realmente pasa en Medellín. Miren, en todo el país hay algo que se llaman las GDO, como catalogan las organizaciones criminales. Son los grupos de delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada. Estamos hablando que no es, no estamos hablando de pandillas, no estamos hablando de dos, tres muchachos desubicados que toman un arma y empiezan a hacer algo malo. Estamos hablando de crimen organizado, la herencia del narcotráfico, la herencia de los carteles más temidos en el pasado, fue lo que le quedó a Medellín. Y para mí, lo peor que hizo la mafia en nuestra ciudad, en esa década especialmente, fue que tergiversó todos los valores, porque la discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero sobre todo lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Esa es la peor herencia de la mafia en nuestra sociedad. Y estas organizaciones criminales heredaron eso, heredaron esa organización, heredaron esos antivalores que todavía siguen haciendo daño en nuestra ciudad. Del total de las GDO en Colombia, que son los grupos de delincuencia organizada que tienen alcance no solo nacional sino transnacional, tenemos 23. Y de esas 23, el 43% son de Medellín. Entonces es muy importante entender que la lucha que nosotros damos en Medellín no es una lucha simple, ni es una lucha que uno pretenda que se da en un año o en dos años, es cambiar toda una cultura, pero también todas unas organizaciones que saben cómo se lavan los activos, que saben cómo son las redes del narcotráfico, porque más que hablar de microtráfico es de narcotráfico y de todo lo que tiene que ir asociado. Y nosotros hoy combatimos esas estructuras criminales con toda la decisión. Al día de hoy, desde el primero de enero que yo soy alcalde, a hoy hemos capturado 145 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y hemos capturado 3.300 integrantes de estructuras criminales. Yo realmente no me siento muy orgulloso de eso, porque para mí eso lo que significa es que hay un fracaso como sociedad. Esos números nos hablan es que todavía falta mucho. Cuando yo llegué al gobierno en el 2016, encontramos que habían dos estructuras criminales fuertes de donde se dividían todas las otras GDO. Estamos hablando de la llamada oficina. Yo evito hablar del nombre del municipio al que pertenece porque no se puede estigmatizar ninguna comunidad. Como yo decía ahora, Medellín no es una sociedad mafiosa, es por el contrario una sociedad víctima de la mafia. Y lo mismo cuando les ponen nombres de ciudades a las estructuras criminales, se estigmatiza a toda una sociedad. Ojalá todos evitáramos todos, los expertos en seguridad, los ciudadanos, los medios de comunicación, ojalá evitaran hablar de sitios geográficos para relacionar estructuras criminales. Eso estigmatiza a la gente. Eso nos pasó en Medellín durante muchos años y Medellín sigue siendo a veces estigmatizada, pero estamos en un escenario muy diferente. Hoy la gente nos ve alrededor del mundo como una ciudad innovadora, emprendedora y quien va a Medellín se enamora de la ciudad, pero nos ha costado llegar allá. Estas dos estructuras fueron tomando tanto la oficina como Alianza Estructuras Criminales fueron tomando una nueva dinámica. Ya no existe el gran jefe. Hasta el 2008 que existía un gran jefe en ese momento que fue alias Don Berna, como Medellín fue pasando de Pablo Escobar, luego de otros capos, luego hasta llegar a Don Berna, que era hasta terminaron apropiándose de todo lo que llamaban ellos las autodefensas, unidades de Colombia. Solo en Medellín había un grupo que se llamaba El Bloque Cacique Nutibara, que en el 2013, en diciembre, dejan armas 870 hombres y mujeres del Bloque Cacique Nutibara, solo en Medellín, pero que estaban directamente vinculadas a estas estructuras criminales. Y miren que dejan de utilizar la figura del gran jefe para tener algo que ellos denominan los cuerpos colegiados, como una visión empresarial, también teniendo juntas directivas, y entre ellos elegían quién seguía. Este es el panorama que yo encontré de los grandes criminales que vivían esas organizaciones, solo dos estaban en la cárcel, Pesebre y Douglas, y la decisión mía desde el 1 de enero fue combatir esas estructuras desde las cabezas, toda su estructura, y al día de hoy, este es el panorama que tenemos con las estructuras y los cabecillas. Prácticamente todos están capturados, y eso ha sido un esfuerzo del Estado, eso ha sido un esfuerzo de todos, desde el gobierno nacional, ha sido un esfuerzo con nuestra policía, con nuestra fiscalía, con nuestro ejército, y si hay algo importante que me preguntabas ahora, Andrés, y te doy las gracias, yo creo que esa articulación es muy importante. Nosotros como alcaldes tenemos, por supuesto, constitucionalmente unas funciones, pero nosotros no somos ni policía, ni fiscalía, ni ejército, nosotros no tenemos esa herramienta, y trabajar de manera articulada es muy importante, y que desde las ciudades se brinde ese apoyo, y esa articulación es fundamental para poder lograr objetivos. Tenemos un solo objetivo en común, y es que nuestra gente esté tranquila y viva feliz, y eso es lo que tenemos que lograr. Yo le decía siempre, en los consejos desde el primer día, en los consejos de seguridad, al director de fiscalía, al comandante de policía metropolitana, y al comandante de cuarta brigada del ejército, yo les dije, aquí los resultados son o buenos para todos o malos para todos, entonces trabajemos en equipo y vamos a buscar resultados, y así lo hacemos. Nosotros no hemos sido alcaldes que si hay algo malo, entonces decimos, no, eso fue la policía y la fiscalía del ejército, y si es bueno, entonces fuimos nosotros. No, es ponemos el pecho en lo malo, pero también en lo bueno, todos juntos, y esto lo hemos logrado todos juntos, y no significa que esto sea el fin de las organizaciones, no, el reto es cómo terminar esa cultura de la ilegalidad, cómo ir cerrándole la brecha, cómo cada vez teniendo más herramientas en lucha contra el lado de activos, extinción de dominio, que es lo único que les duele a las estructuras criminales, a ellos no les duele la cárcel, ellos saben que en algún momento de su vida, o van a la cárcel, o pueden morir, lo único que les duele es perderlo todo, lo que han conseguido a través de tantos años en la ilegalidad. Hace un año, hacíamos un operativo como el que hicieron ustedes a Andrés en Bogotá, en el Bronx, Daniel, como el que hicieron ustedes a Daniel en Bogotá, en el Bronx, de forma decidida, y con toda la decisión, y lo hicimos también en Medellín, y en ese momento había un tipo que era el que manejaba esa zona, y al mismo tiempo mientras hacíamos el operativo, una de las grandes ollas de vicio del centro, él era capturar una finca, y yo le dije al general, tráigalo acá, tráigalo acá para que vea cómo demolemos media cuadra que era el Bronx, lo que era de él, y que a partir de ahora eso será otro sitio, pero que se le aplique extinción de dominio. Ese alias Don Omar lloraba, no porque iba a la cárcel, sino porque lo había perdido todo lo que había conseguido a lo largo de los años. Esos símbolos de extinción de dominio son muy importantes y les duele. Este es un gráfico que yo quiero poner en contexto, miren a Medellín donde estaba en 1991, acá está la gráfica, y como una ciudad que vivió lo peor puede llegar a tener hoy tasas promedio cercanas a lo que ocurría en la década de los 70 o de los 80, pero eso no significa que sea una buena cifra. Cuando a mí me dicen entonces Medellín está mejor que 1991, yo le digo claro que estamos mejor, pero si a mí me preguntan esa para mí todavía no es una buena cifra, tener una tasa promedio de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes sigue siendo una tragedia como sociedad y definitivamente la única cifra aceptable en términos de homicidios es cero, no hay otra cifra que sea aceptable, o sea, que el hecho de que estamos mejor hoy no significa que estamos en un escenario ideal, falta mucho todavía. Yo todos los días me levanto y miro este celular a las 4 y media de la mañana cuando me llega el informe de homicidios del día anterior y yo digo ¿cuándo será el día que dejamos de contar muertos en Medellín? ¿cuándo será el día que entendemos que no hay nada más importante que la vida? Y es el trabajo que estamos haciendo. Aquí se ve en los últimos 5 periodos de gobierno desde el 2000 cómo son las tasas promedio para poder comparar estrategias de seguridad porque una estrategia de seguridad no es de un día a otro, una estrategia de seguridad no es como le fue un año, no, una estrategia de seguridad es usted diseña una estrategia y cómo son las cifras consolidadas en periodo de gobierno y hoy a menos de 4 meses o 3 meses y medio de terminar nuestro mandato hoy tenemos la tasa consolidada en promedio de gobierno más baja de los últimos 40 años en gobiernos cuando lo vemos en términos de tiempo que vuelvo insisto no es una cifra aceptable ni es una cifra ideal pero sí muestra que si se combate las estructuras criminales y si hay un plan social de por medio sí se pueden lograr resultados y voy para lo que sigue si yo desde Medellín con el Estado hubiéramos solo combatido las estructuras criminales y no hubiéramos prestado una oferta social las cifras se disparan miren Medellín sigue siendo una ciudad muy vulnerable como lo es cualquier ciudad del mundo nosotros miren lo que pasó en Medellín del 2001 al 2003 ahí se da una disminución importante como del 2004 al 2007 se tuvo una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta ese momento era la más baja y miren lo que vuelve a pasar después a los años siguientes en el 2008 había sido extraditado Don Berna aparecen dos jefes de esa estructura criminales a pelearse el poder y disparan los homicidios llegamos a tener un año después de haber tenido la cifra más baja de 40 años se subió al otro año una tasa de casi 100 homicidios por cada 100 mil habitantes o sea somos vulnerables y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta que todavía las dificultades sociales nos hacen muy vulnerables que la cultura y la ilegalidad nos hacen vulnerables y que hay que trabajar en ese camino esta es la estrategia en temas de también de tecnología yo creo que soy uno de los elementos más importantes en términos de seguridad ciudadana especialmente para algunos delitos para hurto y otros nosotros llegamos y la ciudad tenía 1.374 cámaras no permitía grabar en HD no generaba informes de visualización no era posible expandir el sistema hoy tenemos 2.900 cámaras y hay algo que nos está generando una posibilidad inmensa y son esta esta nueva tecnología de sistema de reconocimiento de placas que nos está dando en dos meses que lleva operando todos los resultados positivos y de manera también de reacción con la ciudadanía es un modelo que se lo compartiré pues además a Natali cómo está funcionando porque de todo lo que yo he visto en tecnología que a uno le muestran le venden eso aparece gente eso llega un alcalde y a lo primero que le piden cita es le tengo cámaras es impresionante pero vaya pues a que el sistema funcione es cómo se integra el sistema y esto no se puede seguir siendo visto simplemente como un negocio es que si definitivamente genera impacto directo en mejoría de seguridad y este es de los que digo que más no está funcionando el sistema de reconocimiento de placas que hemos blindado a toda la ciudad en entradas salidas en los barrios y de acuerdo a la información que tenemos del sistema de información de seguridad ciudadana donde ocurren los hechos a qué horas y con eso están instaladas las cámaras justicia cercana al ciudadano es un tema muy importante en Medellín miren y hay que decirlo y todavía pasa pero pasaba con más intensidad antes quienes resolvían los conflictos en los barrios de Medellín y todavía en algunas oportunidades yo aquí no vengo a mostrar un milagro ni decir no hay problema todavía tenemos muchos problemas esto lo mirábamos con la ministra de justicia con Margarita hace unos días en una reunión con ministros de Euroamérica y era como los jefes de estructuras criminales son los que terminan dándole la justicia cercana al ciudadano a la mujer que la golpea al marido o al que está acosando un niño y le dice no se va del barrio o lo matamos eso no puede ser tiene que haber justicia cercana al ciudadano comisarías de familia hoy no tenemos un solo proceso represado había nueve mil procesos represados cuando llegamos le metimos la inversión a capacitación pero sobre todo en presupuesto también para poder mejorar las coberturas en comisarías de familia y en las inspecciones y restablecer derechos especialmente de mujeres y niños y es en lo que nos hemos enfocado lo mismo en estaciones de policía cambios culturales si se pueden el reto en nuestra ciudad está en la convivencia no todos los homicidios son por estructuras criminales aproximadamente un 23 25% de los homicidios de Medellín son generados por violencia intrafamiliar por problemas de convivencia creo que en Bogotá es mayor la cifra Daniel nosotros la gran preponderancia de los homicidios son estructuras criminales enfrentamientos entre ellos pero el tema de que hay un día de la madre y es el día más violento en Colombia es increíble la gente se mata en una fiesta entre familiares y amigos que porque no bajó el volumen que porque pasó algo ahí estamos haciendo un esfuerzo en Medellín el fútbol creo que como en el mundo es una oportunidad cuando nosotros llegamos al gobierno no se podían hacer partidos con las dos hinchadas nosotros tenemos dos equipos importantes en la ciudad que son Nacional y Medellín y los clásicos yo digo que el estadio es como un laboratorio social el estadio es lo que pasa en la ciudad lo que uno ve en un estadio es lo que pasa en la ciudad entonces que había violencia en el fútbol entonces dijeron no prohibida las dos hinchadas pero que arreglamos no arreglamos nada eso lo habían prohibido nosotros lo que dijimos fue yo estaba yo me posesioné el primero de enero del 2016 y yo el 5 de enero 6 de enero estaba en mi oficina y yo pensando cómo íbamos a recibir a revivir los clásicos como estrategia de seguridad y convivencia llamé a los dos líderes de las dos barras que además no se podían ver si se encontraban en la calle se mataban los llamamos ellos no sabían que el uno iba al otro los senté en mi oficina les dije se van a mirar vamos a revivir los clásicos y las barras van a ser fundamentales en este proceso de convivencia de la ciudad le vamos a demostrar a la ciudad que podemos convivir pese a las diferencias llamamos a los dos presidentes de los equipos arrancamos los clásicos en el estadio de Medellín no hay bayas o mayas que dividan las gradas de la cancha o tribunas no las hay hicimos ese ejercicio también de convivencia y al día de hoy llevamos 14 clásicos en paz las bandas instrumentales de estas dos barras los que tocan los que los tenemos tocando hoy con la orquesta filarmónica de la Universidad de Antioquia dando conciertos retretas ya se juntan mantienen sus diferencias pero ya hay convivencia y respeto a través del fútbol y eso lo hemos ido expandiendo a los barrios es un ejemplo de convivencia y de cultura del fútbol y así lo tenemos trabajando así es como entran ya a clásicos en la previa del partido vamos a los barrios tocan en el parque de Bolívar en la retreta los domingos ejemplos como estos vienen funcionando este programa voy ya mezclando un poco más la parte social este programa para mí es el más importante que nosotros tenemos hoy en el gobierno de la mano del programa de educación y del programa de atención a niños entre los cero y los cinco años que es buen comienzo este programa se llama parceros parceros en Colombia en Antioquia en Medellín cuando un joven le dice al otro que hubo parcero como amigo la parcería y estos son jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales estamos trabajando con ellos estamos penetrando a ellos pero que era muy importante el mensaje del estado es que ellos no podían seguir en una zona de confort allá sino que si el estado llega también fuerte ya muchos de ellos dicen listo yo no quiero seguir en esto pero yo qué y dónde está el estado nosotros en este programa hoy tenemos 1.080 niños, niñas y jóvenes para sacarlos de las estructuras criminales y evitar que algunos entren ya graduamos los primos 284 hace 15 días tengo hoy 1.080 en el programa ya hemos vinculado a los empresarios de la ciudad y les ofrecemos tres posibilidades primero acompañamiento psicosocial a ellos y a sus familias porque no funciona sin las familias segundo le ofrecemos terminar de estudiar porque la mayoría ya tuvo decepción académica tercero les ofrecemos también becas en educación superior también trabajo pero también emprendimientos no todos quieren trabajar hay muchos que son artistas que quieren un emprendimiento los apoyamos hoy tenemos 1.080 todavía de 3.000 4.000 jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales y este modelo está funcionando y le estamos cambiando vidas a los jóvenes de Medellín y evitando que muchos entren a las estructuras criminales estos son jóvenes con los que yo puedo trabajar como alcalde porque no tienen hoy todavía expedientes legales porque la fiscalía no tiene nada contra ellos pero hacen parte de las estructuras criminales hacen de todo muchos de ellos son hasta homicidas pero ni siquiera aparecen registrados o hay procesos contra ellos hay que sacarlos ya de las estructuras criminales las oportunidades son fundamentales nosotros hemos concentrado el esfuerzo de nuestra alcaldía en la educación tenemos 4.6 billones de pesos de inversión a hoy en casi 4 años estamos hablando que es un 20% más de lo invertido en los 4 años anteriores cobertura buen comienzo que es un programa revolucionario que viene de gobiernos atrás y que lo que hemos hecho es mejorarlo continuarlo y mejorarlo lo recibimos en 69% de cobertura hoy lo estoy entregando en 82% de cobertura es la atención a los niños más vulnerables de la ciudad entre los 0 y los 5 años y madres gestantes casi 83.000 niños acá con Márgara que es mi esposa hay un programa que se llama Tejiendo Hogares y es lo que tanto insistimos de que sirve tener una ciudad que transforma físicamente si no nos transformamos como sociedad de que sirve tener el barrio más bonito si de la fachada para adentro o de que sirve tener la mejor fachada de la casa si de la fachada para adentro hay violencia intrafamiliar hay abuso no pasa nada esas violencias después salen a la calle entonces Márgara se ha dedicado a ese tema de Tejiendo Hogares de estar con las familias de enseñarle a los papás y a las mamás disciplina positiva cómo criar a los hijos y viene dando muy buenos resultados este llama El Colegio Cuenta con Vos que para mí es de mis favoritos además de los que a uno le deja como una satisfacción no solo como alcalde y no una satisfacción personal y es que cuando uno mira quienes terminan haciendo parte de las estructuras criminales por lo general son jóvenes que entran en las drogas que se salen de estudiar y la deserción académica va directamente relacionada con la violencia y recibimos una deserción académica de 3.5% muy alta y hoy la tenemos en 2.7 la más baja de los últimos 20 años ¿qué hemos hecho? los rectores de las instituciones educativas de los colegios me tienen que pasar un listado cada 8 días de quién no está yendo a estudiar de todos los barrios y todos los colegios públicos de Medellín quién no está yendo a estudiar y con lista en mano vamos y buscamos a los niños puerta a puerta yo hago ese ejercicio varias veces a la semana pero tengo un equipo que es todos los días de la semana solo dedicado a eso en la Secretaría de Educación yo voy una o dos veces a la semana vamos a las casas y al día de hoy hemos logrado recuperar 7.600 niños desde el 2016 a hoy que se habían salido a estudiar niños y jóvenes si me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le hemos dado a las estructuras criminales de Medellín es este no es el de las capturas de los cabecillas ni la captura de los integrantes de las estructuras criminales el golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad es la educación y las oportunidades ese es y ahí estamos concentrados y vamos a seguir avanzando entornos protectores calidad educativa y aquí llego a un punto que creo que es el determinante de lo que puede pasar para Medellín y para cualquier ciudad de América Latina y es la educación superior porque hemos invertido al día de hoy 75% más en recursos que el gobierno anterior y sigue siendo insuficiente por eso miren este mapa muestra este primero es como encontramos nosotros la tasa de cobertura en educación superior en Medellín es una tasa de cobertura promedio del 43% quiere decir que cada 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en Medellín solo 4 tienen acceso a educación superior pero eso en promedio es una tragedia y si uno mira el mapa de América Latina es muy parecido inclusive en algunas regiones o ciudades más dramático cuando uno mira este mapa y esos indicadores en el país es mucho más dramático en otras regiones esto es Medellín en las ciudades que más oportunidades tienen pero uno lo tiene que mirar por zonas ese es el promedio por zonas el poblado quienes han ido a Medellín que el poblado es la zona más rica que es acá abajo las tasas de cobertura son del 83% 85% o sea de cada 10 jóvenes que terminan de estudiar entre 8 y 5 tienen acceso a educación superior una tasa muy buena pero miren arriba lo que está en rojo la zona nororiental noroccidental centro oriental y centro occidental parte alta ahí está por ejemplo para los que conocen Popular 12 de octubre Comuna 13 San Javier Villahermosa tasas del 23% de cada 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en estas zonas de la ciudad a esa época solo 2 tenían acceso a educación superior miren ahí está el tema de seguridad en América Latina no le busquen claro está en la casa en la violencia intrafamiliar está en temas de acceso a educación en deserción escolar pero miren la edad de los jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales el grupo poblacional y como hemos hecho un esfuerzo en toda América Latina y en el mundo para tener ya coberturas de 0 a 5 años para tener primaria secundaria y media pero llegamos a educación superior los miles de jóvenes que están hoy en bandas en Medellín con los que yo hablo que están en las esquinas todos los días que yo me recorro la ciudad todos los días y yo les digo usted por qué está en esta esquina y por qué no está estudiando y la respuesta es la misma de todos independiente del barrio me dicen Federico yo para qué termino de estudiar o fico como me dicen yo para qué termino de estudiar décimo y noveno si no voy a tener acceso a educación superior y mucho menos un empleo digno esa es la respuesta de los jóvenes de Medellín y es verdad y no es que haya excusa para ser parte de la criminalidad y no es que el hecho de vivir en una comunidad pobre sea sinónimo de violencia si eso fuera no tendríamos ninguna ciudad viable nosotros en Medellín tenemos 568 mil jóvenes y tenemos 3 mil 4 mil en la ilegalidad hay valores también pero hay muchos que terminan siendo arrastrados allá y la gran mayoría de quienes terminan allá su papá hizo parte de la estructura criminal su primo hace parte su hermano mayor hace parte y es un círculo vicioso de familias y de todo lo que ha venido pasando nosotros hemos concentrado la inversión en educación superior en esas zonas pero especialmente ahora en técnicas y en tecnologías cursos ligados a temas hoy de la cuarta revolución industrial yo le ofrezco a un joven de esta comuna 1 o de la 13 le digo le voy a dar una beca allá me dice ¿cuánto dura eso? yo le digo cinco años y me dice no me sirve no me sirve yo no puedo estudiar estudiando cinco años sin generar ingresos y llevar a mi casa por lo menos para la comida o sea es la realidad hay que lograr inserción laboral urgente con los jóvenes hay que tener capacitación en oficios ahora tenemos una gran oportunidad con la cuarta revolución industrial miles de jóvenes en cursos de programación de cinco o seis meses que pueden tener inserción laboral y después un joven que tiene inserción laboral se los aseguro no deja de estudiar y puede pasar de técnica profesional a posgrado a máster el que quiere si usted le da la oportunidad va a tener la oportunidad y lo va a seguir haciendo así estamos dejando el mapa hoy pasando un 43% de cobertura un promedio un 53% un aumento de 10 puntos puntos porcentuales el próximo alcalde de Medellín pese al esfuerzo que hicimos estos cuatro años en 75% de aumento el próximo debería tener un aumento del 300% en educación superior que va a tener más recursos que van a llegar de EPM a la ciudad que es una empresa nuestra que administra recursos administra servicios públicos y genera grandes utilidades y le pasa transferencia a la ciudad EPM va a ir creciendo más vamos a tener más recursos y donde nos deberíamos concentrar es en esto un 200 300% más si mantenemos esa tasa nosotros en 8 años vamos a estar llegando a tasas del 78% en promedio de cobertura ahí es donde yo veo que es realmente el impulso que necesita Medellín para ir saliendo de ese círculo vicioso de violencia y de pobreza y lo podemos hacer yo voy terminando diciendo lo siguiente y es que definitivamente es muy importante que se transformen de manera física nuestras ciudades ustedes van a Medellín hoy hay 1400 obras 1400 las estamos entregando la ciudad el que deja de ir un año a Medellín va y lo ve diferente pero es más importante la transformación como sociedad que la transformación física mucho más importante los cambios culturales son los que quedan y venimos haciendo un ejercicio muy importante de cultura ciudadana que se los quiero mostrar para entender cómo podemos llegar también a las comunidades como en estos barrios también tenemos que ir generando cerrando brechas sociales no puede ser que haya gente que no tiene agua potable ni alcantarillado eso no puede ser y por eso venimos conectando a la gente en Medellín yo llegué al gobierno y habían 70 mil familias desconectadas de acueducto alcantarillado y teniendo una empresa como EPM estamos conectándolos vamos a dejar conectados 40 mil 200 y dejamos un espacio ya diseñado para los próximos 30 mil y cerrar brechas sociales y donde están ubicados miren recuerden el mapa que les mostré ahora de educación superior donde estaban las brechas y donde estaban en rojo miren el mismo mapa es donde está la gente desconectada si yo pongo el mapa este mapa y ya voy a terminar si yo pongo esta capa otra capa en ese mapa que diga homicidios marca igual si yo pongo otra capa sobre este mapa que diga embarazo en adolescentes marca igual tasa de exerción académica marca igual déficit de espacios públicos marca igual entonces cuando uno mira todas esas condiciones sociales a lo que nos llevan como sociedad es que tienen que trabajar integralmente y yo termino con esto yo creo que la forma de que haya una transformación real es una transformación cultural y la cultura ciudadana vista mucho más allá de una agenda cultural la agenda cultural es fundamental pero la cultura ciudadana vista desde cada uno como respeta al otro como se comporta frente al otro creamos esta estrategia hace un año que se llama Medellín está llena de ciudadanos como vos siempre lo que vemos en los medios en las redes es el que hace algo malo y se muestra el que hace algo malo que tal que en una ciudad o en un país todo el mundo hiciera las cosas mal pues no seríamos viables entonces yo siempre digo que una de las razones más importantes para salir adelante es tener optimismo yo de por sí gracias a mi papá y mamá soy optimista y me enseñaron eso en la vida y creo que hay razones en el mundo y en América Latina en cualquier ciudad para ser optimista que hoy estamos mejor que ayer y miren en cualquier tema en cobertura de servicios públicos miren en educación en tasas de delitos o sea tenemos dificultades pero podemos estar mejor si lo hacemos bien y una de ellas es como nos convencemos que la mayoría somos los que hacemos las cosas bien y que eso devuelva un círculo virtuoso no un círculo vicioso cuando Márgara mi esposa me hablaba sobre la disciplina positiva llevaba de los papás a los niños yo pensaba y por qué no disciplina positiva hacia el ciudadano y si funciona miren este ejercicio nosotros hicimos una encuesta en Medellín donde pedíamos le preguntábamos a la gente donde se sentía más inseguro y donde decía sentir menos confianza frente al otro y encontramos los 50 puntos donde la gente decía sentir menos confianza frente al otro sin conocerlo o sentirse más inseguro por lo general espacios públicos estaciones a la salida del metro afuera en el parque de río en el centro muchas de ellas y ubicamos en esos 50 puntos las tiendas de la confianza las tiendas de la confianza son tiendas que no tiene quien las atiende hicimos ese experimento hace un año la gente se arrima estas caseticas usted va en un espacio público en una plazoleta la encuentra en la mitad había un espejo con dos dedos impresos que lo señalaban cuando la gente se miraba estaba señalado por los dos dedos y le decimos confiamos en vos esta es la tienda de la confianza selecciona tu ah bueno le decíamos esta es la tienda de la confianza Medellín está llena de ciudadanos como vos que respetan la norma que respetan al otro que contribuyen a mejorar la ciudad a la convivencia selecciona tu producto págalo devuélvete tú mismo al día de hoy tenemos 540 tiendas de la confianza y tenemos 97% de cumplimiento de pago estas son las fotocultas es cambiar lo que siempre es el castigo por la disciplina positiva pasamos las fotomultas siguen existiendo pero pasamos de tener no solo fotomultas sino a tener fotocultas tengo equipos de la Secretaría de Movilidad y de Cultura todo el día en las calles tomando imágenes de comportamientos positivos de una señora a un señor que paró en una cebra o que paró en el semáforo que parqueó donde eran cosas sencillas y a su casa le llega una fotoculta la gente cree que es una fotomulta y se mueren del susto pero cuando la abren cuando la abren encuentran su imagen de su carro y le decimos felicitaciones usted tiene una foto oculta lo descubrimos teniendo comportamientos hacia la movilidad segura y esto nos volvió dos mil por mes estamos entregando y la gente las comparte en redes sociales la gente le toma la foto se lo manda toda la familia y una persona que le llega una foto oculta se los aseguro no vuelve a cometer una infracción de tránsito o sea es un círculo virtuoso es un tema de disciplina positiva se compromete más nuestros guardias de tránsito hoy tienen un talonario de multas y un talonario de cultas talonario de multas es para el que hace el gama al hecho pero también le permitió un relacionamiento diferente con el ciudadano si hay una relación diferente de una ciudad difícil entre un guardia de tránsito y un ciudadano porque siempre que arrimas para algo malo y para poner una multa aquí ya le pone las cultas son formatos iguales con textos diferentes y él va y le dice muchas gracias lo felicito o yo muchas veces le decía a los guardas siga una señora 15 minutos siga un señor 15 minutos y mire que hace y después cuando llegue a su trabajo a su casa lo hace bajar del carro y le dice yo venía atrás de usted usted paró en el semáforo en el rojo usted dio el paso en la cebra usted se parqueó donde era yo le quiero agradecer en nombre de la ciudadanía él no dice en nombre de la alcaldía no en nombre de la ciudadanía le quiero agradecer por el comportamiento suyo aquí tiene una culta y eso cambia la relación el bus de la confianza hace tres meses tenemos rodando un bus por la ciudad en una ruta normal en la 80 de circular sur donde se monta la gente y el busero el conductor solo le dice bienvenido al bus de la confianza y no le cobra la gente entra y hay un aviso que dice confiamos en vos este bus cuenta este bus cuesta al día de hoy 100% de cumplimiento de pago hace un mes con el águila descalza que es una una pareja de teatro de nuestra ciudad de los más importantes con una obra que se llama bandeja paisa de humor en el centro de la ciudad en el teatro Pablo Tobón Uribe convocamos al teatro de la confianza y no había taquillero pusimos las boletas en unos espacios y le dijimos a la gente bienvenidos al teatro de la confianza confiamos en vos porcentaje de cumplimiento de pago ese día en el centro de Medellín a las 8 de la noche 99% de cumplimiento entonces acá termino diciendo que por eso las transformaciones sociales son más importantes que las transformaciones físicas que si es posible que en Medellín se está haciendo que falta demasiado falta demasiado faltan muchas oportunidades definitivamente invertir los recursos donde se necesitan y en donde se necesitan son claves pero definitivamente las cosas están pasando después de mi yo veo por aquí a Joana que seguro les va a contar historias super emocionantes de lo que ha venido pasando y lo que ella también hace y que me pase espectacular y bueno esa es Medellín y yo quiero agradecerle al BID porque así como lo dijo Andrés muchas de estas cosas las hemos hecho juntos Natalí el BID nos ha inspirado y desde hace muchos años en general venimos trabajando con ustedes y lo que yo creo es que están pasando cosas buenas y hay razones para ser optimistas muchas gracias por la invitación aprendimos que el dolor se sana abrazando nuestra historia caminando hacia adelante y abriendo nuestro corazón para dar una voz de aliento a los que más lo necesitan transformamos nuestra cultura para unir más a las familias y a los ciudadanos con experiencias incluyentes y diversas creamos más parques y espacios para que las familias y los vecinos se reúnan disfruten la ciudad y propaguen la sana convivencia nos comprometimos a transformar la sociedad desde la familia y la niñez porque son el presente y la base de nuestro futuro acompañamos a las familias en el proceso de crianza y motivamos a los niños en las calles de la ciudad a regresar al colegio entendimos que las oportunidades son para todos y la educación es el mejor camino para salir adelante creamos programas para que los niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad retomen sus sueños con oportunidades reales y legales abrimos nuestras puertas al desarrollo internacional y a las nuevas economías porque el mundo está cambiando y nosotros también Medellín que antes era noticia por ser una de las ciudades más violentas hoy es sede de la cuarta revolución industrial asumimos una lucha frontal contra la delincuencia pusimos a disposición de la seguridad una serie de herramientas tecnológicas para seguir trabajando por una ciudad segura que respeta la vida que se mueve con sostenibilidad y se compromete con el planeta entendimos que las decisiones trascendentales se toman desde las ciudades esta es Medellín la ciudad que vibra con la música el arte el deporte y la cultura una ciudad donde el fútbol se puede disfrutar en el estadio sin importar el color de la camiseta donde se respira tranquilidad y las montañas perfuman con su verde la ciudad donde la sonrisa es lo más contagioso de su gente esta es Medellín una ciudad segura una ciudad que confía y abre los brazos al mundo bienvenidos a Medellín la ciudad segura en el estadio Gracias por ver el video.